En otras noticias, con la visita del Ministerio de Trabajo se firmó el pacto por el trabajo decente para el sector de hidrocarburos en el Magdalena Medio. Desde la alcaldía de Barranca Bermeja se ha solicitado elevar la participación de la mano de obra local calificada del 30 al 70%. Para el distrito de Barranca Bermeja una de las prioridades es hacer que los barranqueños crezcan y tengan oportunidades de empleo, apuntándole a la modificación de los decretos nacionales que regulan los certificados de territorialidad. Significa para Barranca Bermeja enfrentar varias situaciones que estamos viviendo alrededor de la industria del petróleo. Una muy importante es la inclusión de las mujeres dentro de un sector que tradicionalmente no ha tenido esa puerta abierta y que para nosotros en las reuniones que hemos hecho alrededor de las casas de mujeres empoderadas con la vicepresidencia, con el propio Ecopetrol, hay un compromiso claro de abrirla a través de primero formación, segundo inserción laboral y tercero pues protección constante también para que sea realmente un tema de equidad. Frente a este evento la viceministra se refirió a la importancia del fomento del diálogo social. Es muy importante, tenemos siete actores, uno de ellos el Ministerio del Trabajo que velará por el cumplimiento del pacto por el trabajo decente. Al evento también participó Ecopetrol indicando lo importante que es el empleo en el territorio. Dar mayores oportunidades de empleo a todas las personas que habitan el territorio, a fortalecer sus capacidades y competencias para lograrlo y con ello reactivar la economía de la región que hoy tanto lo requiere por todos los efectos negativos del COVID. Este acuerdo permitirá que las empresas de la industria petrolera puedan generar mejores oportunidades laborales a la comunidad del Magdalena Medio, además de fortalecer la política pública de empleo.